¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te pide más? Te persigue la envidia. Problemas de tu cuerpo, humildad son tus corpas. Si no hay manera que tus medidas puedan compararte. Vete más que ese es tu problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te pide más? Te persigue la envidia. Problemas de tu cuerpo, humildad son tus corpas. Si no hay manera que tus medidas puedan compararte. Vete más que ese es tu problema. Que tú, la manera de lo que sientes, voy a escribir mente, tu carita honda y siempre tengo presente. Hay que saltar porque es un problema evidente. Cuando te escucho que pasas de la frontera, porque llegamos fin, porque el blanco te espera. Puedes orientar donde ves tu demorarte. Porque simplemente lo que quieres es amarte. Honey, yeah, en el bosque es blanco allí. Me asegura que tu vida me crezca por ti. La, 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 la te quiere a ti. Sabes que el nombre de ti le está para mí. No hay quien iguale tú al ti. Quiero contagrarte. ¿Cómo me alegra que mi trono coronarte? Tu cuerpo es fuerte, yo quiero oportunarte. ¿Cómo me alegra que mi trono coronarte? Tú me hechizas, tú me hipnotizas. Yo soy el hombre que tu piel valoriza. Son amas para mostrar que la monaliza. Y está linda lo que yo siento por ti, a ti mismo. Tu problema es porque no te metes. Lo que sí es la envidia. Problemas de tu cuerpo me dan sus culpas. Si no hay manera que en tus mentiras puedan compararte. Envejame qué es tu problema. Tu problema es porque no te metes. Es que en las ideas problemas de tu cuerpo me dan sus culpas. Si no hay manera que en tus mentiras puedan compararte. Envejame qué es tu problema. Stop 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 Para la gente brillita Y con la boca eviosa Que no me calles hasta aquí Para que hablan de mi Miquelio no se cuando se miro Yo me vuelvo loco Tu amor me desespero un poco Loco por tu amor enamorado de ti Landa Marcy Que no se cuando se miro Yo me vuelvo loco Tu amor me desespero un poco Loco por tu amor enamorado de ti Landa Marcy Te digo sincha lo pide y sincha lo llama Y sabe que ya me quiere con su estilo regreso Sincha lo pide, sincha lo llama Y sabe que ya me quiere con su estilo regreso Te digo nica porque es porque me querían pa' quiso Quiere que ya me quiere con su estilo regreso Quiere que ya me quiere con su estilo regreso Ja, ja, ya estoy aquí Tengo una dominación para que me quede con mi Ja, ja, ya estoy aquí Tengo una dominación para que me quede con mi Yo soy sexy Nadie me va a parar yo pido en soy sexy Nadie me va a parar yo pido en soy sexy Nadie me va a copiar yo soy sexy Nadie me va a copiar yo soy sexy Nadie me va a copiar por eso Nadie me va a parar yo cante y soy sexy ¡Suscríbete al canal! lado. Para de estar fabricando Por favor, para el abuso Mi barrio, desde yo no puedo caminar tranquilo Existe el abuso oficial Mi barrio, desde yo no puedo caminar tranquilo Existe el abuso oficial Y atención a rapa pam pam Deja de goma de suplica chat Atención a rapa pam pam Deja de goma de suplica Esa es mi sa yankee Esa es mi sa yankee No pereme, no pereme, no pereme, no pereme cela Ya aquí, ya aquí, ahora canta reguella Ya aquí, ya aquí, ahora canta reguella Ya le que tenga cuerpo Que me va su silueta con detención Ya aquí, ya aquí Ya le que tenga cuerpo Que me va su silueta con detención Si ellos buscan la manera de estar fabricando Si no sabes tú mi gente de quién te estoy hablando De la uniformada, también del estatal Si ellos buscan la manera de estar fabricando Si no sabes tú mi gente de quién te estoy hablando De la uniformada, también del estatal Viene Daddy Yaki nuevamente a atacar a toda la persona que quiera meterse con el seguro Que todo el mundo se cueste la casa, pero Daddy Yaki se cueste la casa más que todo el mundo ¡Escucha esto! Dice... No te canses, ya les no pares No te canses, ya les no pares Yaki canto, la nena bailó guachis Y todo el mundo levantó la mano ¿Cómo dice? Yaki canto, la nena bailó guachis Y todo el mundo levantó la mano Tu cuerpo hermoso para bailarle reggae, si lo usas no lo dejes caer Tu cuerpo hermoso para bailarle reggae, chicas si lo usas no lo dejes caer No te canses, ya le no pares, no te canses, dale al baile y no pares Juan para mi chica cuando bailes la mejora, Juan con mi chica no te controla, no señora Juan ella baila, venga la gente de emoción, chicas síguelo No te vayas atrás de tener porque culebas de esta cualidad te quieres tener Chicas síguelo, yo de acá te bella, no eres tú, pero mantienes mi persona con total infusión Te digo si, 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 venga acá, venga a bailarla, si, 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 venga acá, venga a bailarla ¿Qué me dices? Si, 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 venga acá, venga a bailarla, si, 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 venga acá, venga a bailarla No te canses, ya le no pares, no te canses, ya le no pares Me quiere ver cuando todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, ay vale en mi corazón Me quiere ver cuando todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, ay vale en mi corazón Si quieres pa' la guerra, pues vamos pa' la guerra Si te pese el hoyo que tú cavas bajo tierra Veme en la muerte tu deseo, tú quisieras Busca tú la forma, pero no existe manera Laura Mercy, vengame, ando siempre yo Preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Me quiere ver cuando todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, ay vale en mi corazón Si tú quieres la batalla, quiero que la traigan Pero Daddy Yankee nunca va a ceder Quieres la batalla, quiero que la traigan Pero Daddy Yankee nunca va a cederla Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Me quiere ver cuando todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, ay vale en mi corazón Me quiere ver cuando todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, ay vale en mi corazón ¡Gracias!